San Isidro Labrador San Isidro Labrador le llevan en un cerón El cerón era de paja, le llevan en una caja La caja era de pino, le llevan en un pepino El pepino era de aceite, le llevan a San Vicente San Vicente está sentado en su trono coronado San Isidro Labrador le llevan en un cerón El cerón era de paja, le llevan en una caja La caja era de pino, le llevan en un pepino El pepino era de aceite, le llevan a San Vicente San Vicente está sentado en su trono coronado San Vicente está sentado en su trono, aprende a San Vicente está sentado en su trono reporting San Vicente está sentado en su trono, in un tinある San Vicente está sentado en su trono, en su trono e a Andaca siente La caja era de paga, un caja era de paja